Mi nombre es Omar Augusto Estrada y mi trabajo de tesis doctoral se tituló Estudio de la influencia del proceso de plastificación en la eficiencia energética del proceso de extrusión monocillo y fue dirigida por el doctor Farid Chegne Hanan. Esta tesis tuvo como objetivo general estudiar la influencia del proceso de plastificación en la eficiencia energética del proceso de extrusión monocillo y se desarrolló en cuatro etapas. La primera etapa fue el análisis del consumo de energía en la industria de procesamiento de polímeros y generó como resultado una publicación para el Journal of Cleaner Production titulada Energy Cap Method to Increase the Energy Efficiency in Industrial Processes, Successful Cases in Polymer Processing. Y adicionalmente desarrolló el método de las brechas energéticas como método que sirve para detectar dónde están las ineficiencias energéticas en un proceso industrial en el procesamiento de polímeros. Como segunda etapa, se realizó el estudio experimental comparativo del consumo de energía entre diferentes tecnologías de extrusión y se generó como resultado principal una publicación para la revista Energy titulada experimental study of energy performance of group feed and group plasticating single screw extrusion processes in terms of SEC, theoretical maximum energy efficiency and relative energy efficiency. En este estudio se pudo determinar que las extrusoras de zona de plastificación ranurada son mucho más eficientes energéticamente y mucho más productivas y se lanzó como hipótesis la posibilidad de que esto ocurriera porque el proceso de plastificación es mucho más eficiente. Como tercera etapa, se hizo una validación para justificar la mayor eficiencia energética y productiva de las tecnologías de extrusión con zona de plastificación ranurada. Como resultado obtenido, se generó una publicación para el Journal of Applied Polymer Science que fue enviado para consideración en noviembre 15 de 2021 y que se titula Plastication Mechanics Drag Induces Removal of the Transition Layer Model. En esta publicación lo que se presentó básicamente es que el proceso de plastificación en este tipo de extrusoras ocurre por un mecanismo diferente a las extrusoras convencionales y se llamó a ese proceso remoción de la capa de transición y se tuvo y se realizó una modelación que tuvo en cuenta la capa de transición que hasta ese momento nunca había sido considerada. Finalmente, con todo lo aprendido, se desarrolló una nueva unidad de plastificación llamada unidad de plastificación mezcladora que es mucho más eficiente y mucho más productiva que incluso las extrusoras de zona de plastificación ranurada. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.